Hola que tal, muy buenas tardes reunidos otra vez más de otro video en esta ocasión les traigo lo que es el horóscopo para el amor para el signo de Tauro que se encuentra en pareja ok vamos a ver como va a estar tu energía para el amor para esta segunda quincena el mes de octubre que abarca desde el 16 hasta el 31 de octubre ok y vamos a ver también pues que es lo que lo que sientes, que es lo que piensas y que es lo que quieres lograr con tu pareja en esta quincena como va a estar tu energía con respecto a tus pensamientos y a tus emociones para compartirlo con tu pareja ok entonces vamos a ver dos tres perdón ok entonces ya está a ver te veo bastante creativo te veo bastante tú tienes de todo o sea tienes el mago tus emociones están bastante estables tú quieres algo nuevo tú quieres un inicio nuevo tú quieres sobre todo cerrar un ciclo con el pasado cerrar un ciclo que tiene que ver mucho con quizás tu carrera quizás cuestiones con tu pareja aquí veo que tú y tu pareja tienen algo que hablar tienen algo que decirse tú vas a estar con mucha intuición aquí tus emociones te van a estar dando mucha intuición en esta segunda quincena esta intuición o esta habilidad que tú tienes de reconocer ciertas cosas de crear ciertas cosas y esta energía que vas a tener debido a tus emociones te va a llevar a tener un pensamiento más claro te va a llevar a hacer planes te va a llevar a una nueva vida aquí estás comenzando otra vez aquí va a ser una reconexión con tu pareja porque también tenemos la parte espiritual y tenemos la parte mental siento que vienes de una energía de derrota una energía como que hubo una discusión una pelea con tu pareja incluso estaban pensando en divorciarse ok aquí hay dos caminos y de hecho lo acabo de ver o te separas o te vuelves a unir transformando la relación algunas personas del signo de Tauro quieren algo nuevo quieren crear algo nuevo quieren crear su propia vida incluso los veo un poquito más solitario porque están aprendiendo muchas cosas están viendo muchas cosas con respecto a su pareja y o se están guardando las cosas y por eso la relación puede ir decayendo hasta que ya no haya solución y se tengan que divorciar porque alguien más y de hecho aquí veo que tienen que tener mucho cuidado porque pudiera haber una persona que es Géminis Libra o Acuario que si no es su pareja incluso un Aries o un Géminis o Cristo Géminis también que les tiene muchísima envidia a ustedes por la relación que llevan porque pueden tener una relación bonita una relación llena de todo de abundancia es como si si se fijan como si Dios el universo la idea que ustedes quieran creer los estuviera bendiciendo con todo con energía con acción con abundancia con dinero con amor con todo y hubiera personas metiches que les tienen muchísima envidia aquí está ok que incluso quieran recurrir a cuestiones mágicas para querer arruinar su matrimonio o su relación tengan mucho cuidado con esto ok si les resuena de que de repente tienen su relación estaba súper bien de repente empiezan a tener problemas con su pareja discusiones de la nada su pareja cambia muchísimo con ustedes hubo una actitud o actitudes que los están alejando a los dos pudiera haber alguna cuestión aquí mágica o si no es un ritual puede ser muchísima envidia o muchísima energía negativa por parte de alguna persona cercana ok aquí si tendrías que ver con una consulta si tienes alguna cuestión de magia ok lo que tú quieres es obviamente todo lo contrario este 10 de espadas transformarlo en un 10 de copas que sería felicidad absoluta tú quieres una familia tú quieres una cuestión positiva al compartir tu vida con tu pareja ok tener éxito pero aquí hay cuestiones y vas a tener más claridad de pensamiento para saber qué es lo que quieres hacer junto con tu pareja obviamente aquí van a estar hablando mucho y yo siento que este 10 de espadas puede ser o malos consejos de la gente a tu alrededor o de la gente alrededor de la otra persona de tu pareja que estén influyendo en tu relación por eso aquí te digo aquí viene un nuevo comienzo sí o sí o te separas habla las cosas y te separas porque esto ya no está funcionando o habla las cosas y aprenden a confiar mutuamente aprenden a ver las cosas con más claridad y se dan cuenta que realmente no son ustedes sino el ambiente donde están o la cuestión de una persona envidiosa o varias personas envidiosas que les están queriendo arruinar esa relación así que por lo tanto les recomendaría que analizaran muy bien esto si es cuestión de ustedes o si es cuestión de su medio ambiente si es esa cuestión del medio ambiente tratar de cambiarlo o tratar de adaptarse a ese medio ambiente ok de no escuchar a las personas habladoras de no escuchar a las personas chismosas y sobre todo de dejar el pasado atrás ok porque este 10 de espadas nos habla también de cuestiones de ciclo sin cerrar que hay que hablar muy bien con la pareja para que tengan la oportunidad de ver o de reconocer lo que está fallando en ustedes porque te veo con mucha decisión o sea este este mago es tu energía son tus sentimientos tiene sentimientos muy creativos tiene sentimientos muy fuertes tiene sentimientos incluso con mucho amor ok y que es lo que estás pensando un sota de espadas hablar tú estás pensando en hablar hay cosas que se tienen que decir hay cosas que quizás sospeches porque tu intuición te lo está diciendo y aquí hay que hablar ya sea que tú descubras que tu pareja te engañó porque le llegó un mensaje de otra persona que hay que hablar las cosas no armes un lío por un mensaje aquí pide explicaciones y ya dependiendo de lo que lo que te diga tu pareja ves toma las cosas con madurez ok mira sabes que si me engañaste no te creo ya no quiero esta relación lo hablas te separas te divorcias rompes ese compromiso aquí está esto es lo que tú quieres si no está funcionando la relación contigo si tú ya no eres feliz si tú ya no te sientes bien en esa relación termina de la forma más sana posible aquí tienes ese poder para hacerlo si por el contrario tú sientes que amas a esa persona y sientes que esa persona se equivocó o que hablen las cosas y vean si lo que pasó pues tiene algún perdón o si se pueden arreglar las cosas por ejemplo aquí los veo yendo a terapia o los veo hablando con un abogado o los veo hablando con alguna persona más sabia por ejemplo un terapeuta un padre una madre incluso una persona mayor que tuvo o que tiene una relación muy bonita que les puede estar dando consejos aquí están ok para no terminar en un divorcio o para no terminar en una separación ok en algunas cuestiones también puede haber mucha envidia mucha carga negativa que les puede estar bloqueando los caminos o incluso una persona aries géminis virgo acuario que les puede estar haciendo alguna cuestión de magia para separarlos o para bloquear los caminos ok tengan mucho cuidado con esta cuestión y si necesitan alguna consulta obviamente pueden hacer alguna consulta privada conmigo o con cualquier otra persona para saber si realmente es esta situación o si necesitan ayuda con su pareja ya sea que consulten a una persona o un terapeuta algún psicólogo o como les digo alguien que les pueda dar un buen consejo que les ayude en cuestión de su relación ok hasta aquí el video espero te haya gustado si te ha gustado dar a like comparte suscríbete y nos vemos en el siguiente video muchas bendiciones y hasta luego